Soy una mentirosa Ok, esta es mi cara normal Y esta es mi cara cuando tiene Granitos Bueno, tengo esta cosa aquí en el ojo No sé si ven aquí La he tenido por más de un mes Y no se ha querido oír Pero yo creo que porque no hay tantas venas Por aquí, en este lugar de la ceja Y me corté el pelo, es lo nuevo de hoy Soy una mentirosa, sí, porque Los últimos, ¿qué? 5 o 4 videos los hice hace un mes Si me siguen en Instagram Sigan mi Instagram Puse una foto diciendo que estaba editando Mucho porque pues iba a salir de viaje Y lo que sea, bla 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 Y esos fueron todos los videos que edité No esa noche Y este video también es Ana del Pasado Y Ana del Pasado no sabe qué Videos hacer, pero se me estaba ocurriendo Una idea, pero Ana del Pasado Solo tiene una semana Antes de que se vaya a trabajar Hoy les voy a enseñar que no ocupas muchos productos Para hacer tu vida más Tu vida más bonita Especialmente si te gusta el maquillaje Muchos, muchísimos productos Como esos productos de cocina Que solo los usas una vez en tu vida O sea, sí se me hacen los productos de maquillaje A veces de que te venden Que el corrector Que el iluminador Que la base para los ojos La base para toda la cara Antes de ponerte base de maquillaje Yo no uso todo eso Y aparte de que solo tengo Solo tengo una cajita Donde guardo todo mi maquillaje A personas se les va a hacer mucho Y a otras personas se les va a hacer poquito Pero antes sí tenía una caja más grande Pero cuando me mudo mucho Y todo eso Como que tener menos es mejor Es una carga tan grande Tener tantas cosas Tengo un corrector Un corrector así en lápiz Creo que es de Maybelline Y casi siempre me lo compro Y me lo compro un poquito más claro que yo Que ahorita estoy súper blanca Porque no he trabajado en el sol Desde hace un año y medio Casi, ¿no? Este corrector lo uso como corrector Lo uso como base para los ojos Y lo uso como iluminador Y sí sirve Sí se ve la diferencia Y es conveniente que me salió el grano ahí Porque normalmente me ilumino esta parte Solo esta parte Y conveniente que me sale aquí Porque esto lo uso como Se ve bien raro, ¿no? Lo uso como base para la sombra de los ojos Y dicen que también te pongo en la nariz Pero esto de arriba me lo pongo aquí en la nariz Ahorita van a ver Y si tengo Normalmente cuando está muy seco O cuando tengo alergias Me sale aquí rojo Ah, y aquí abajo Las ojeras Obviamente Y me pongo mucho Porque también lo uso como iluminador Normalmente me pongo esto Después del maquillaje Porque se nota más después del maquillaje No antes Siempre te dicen que antes Pero normalmente se pone después Y perdón si no los estoy viendo Porque estoy viendo a mi espejo de aquí al lado Y nomás me jalo esto aquí para abajo Esto sí me lo jalo aquí Para que sea como iluminador Y esto nomás para que se me quede la sombra Y no voy a hacer mucha sombra ahorita Solo estoy Este grano no se me quita Normalmente me pongo en el grano Pero ahorita no me lo puse Y ahora Se me ve la mitad de la cara blanca Y la mitad de la cara roja Porque no tengo maquillaje Ok, ya que terminé de maquillarme Les quiero decir Otra ayudita para ustedes A las que les gustan muchas cosas de belleza Pero no tienen tanto dinero Pero yo soy de esas personas que me gusta Gastar en memorias En recuerdos Pero no en mí Tengo un producto Que descubrí este año El año pasado más o menos Que puede ser tu crema Puede ser para cuando te depilas las piernas Cuando tienes la piel muy reseca Y quieres una exfoliación O que pasas una mascarilla para el cabello O puedes cocinar con él Aceite de coco Cuando llegué aquí a Nuevo México, Arizona Me da como que cosa decirlo El cráneo Lo tengo muy seco Y me sale No me sale caspa Pero me salen costras a veces En el cráneo De tan seco que está Entonces lo que he hecho Y también tenía el pelo súper maltratado Por eso me lo corté Me ponía unas mascarillas De aceite de coco O sea me lo pongo por todo el cabello Y también como que me lo pongo en el cráneo Me lo dejo por un media hora Una hora Lo que quieras No sé la verdad Eso es lo que hago Así que no lo voy a recomendar Pero yo sí veo diferencia A veces se me ve el pelo más brillosito Después de que me lo plancho Te tardas mucho en quitártelo Cuando te estás bañando Pero yo sí La verdad yo sí veo la diferencia Y no siento que la haga nada malo También cuando me depilo Uso un exfoliante con esto Y con azúcar Y me quedan las piernas súper suaves O si no también lo tengo Y me lavo manos Cuando tengo las manos súper secas Como ahorita Y también nunca he cocinado con esto Pero eso lo venden para cocinar Si no quieres gastar en tantos productos así Cómprate un bote de aceite de coco Y no es aceite La verdad es más como crema Ok entonces esto es Ana pregunta Me encantaría poder hacer un video De experimentar con hacks Que uno los ves en Pinterest O los ves en Facebook Y te quedas como que De verdad sirve o no Entonces quiero hacer uno Probando de que sirven o no sirven Pero siento que hay muchos videos así en YouTube Ya Así que como que no quiero copiar Pero me gustaría experimentar ¿Ustedes qué creen? Si ustedes tienen algo así Que no saben si sirve Díganme en los comentarios Y a lo mejor puedo yo Hacer el experimento Para decirles si sirve o no sirve Y si no me sigues en Instagram Te estás perdiendo Varias cosas Pero si no eres muy metiche No te estás perdiendo Da mucho la verdad He estado tocando mucho el ukulele Pero no sé qué otra canción Me puedo aprender Bueno pues los dejo Y nos vemos a la otra Espero que les haya gustado el video Y en dos semanas A ver dónde me encuentran Bye Que bien me sé la letra Bye